Nosotros hemos presentado un proyecto de capacitación por intermedio de extensión universitaria que se denomina la seguridad en tiempos de pandemia. Esta capacitación, este proyecto, ha sido declarado de interés institucional por parte de la Policía de la Provincia de La Rioja, en la cual tratamos de, en cinco módulos, en forma virtual, acercarle los conocimientos a aquellas personas que cumplen la función de vigiladores privados como también los que están, personal policial también, y los que están realizando alguna tarea de control en estas épocas de pandemia, en la cual, bueno, aún no ha pasado y tenemos que seguir más preparados para afrontar los desafíos que nos espera, sobre todo en el área de seguridad. El proyecto ha aprobado, bueno, a través de extensión universitaria, en la cual hemos sido partícipes, nos hicieron participar, referente a todas las medidas de seguridad a tener presente en esta época de pandemia. Fundamentalmente, nosotros apuntamos en una primera instancia a los empleados de seguridad privada, luego a pasar los minutos y pasar las temáticas y las conversaciones con Luis, nos dimos cuenta que en realidad abarcaba a todo lo que era la materia de seguridad. Por eso es que se amplió para la seguridad pública, para los estudiantes de seguridad, inclusive de la carrera de la universidad, y para todas las personas que de alguna forma u otra tienen manejado protocolos de seguridad, ya sea en la parte de medicina, en la parte misma de educación, y en las instituciones que manejan seguridad privada. La presentación comenzaría el día miércoles 16 con el primer módulo, en la cual estará a cargo de un personal no docente, una médica de esta institución también, la cual daría a conocer todo lo que es la enfermedad de COVID, su síntoma de autología y los riesgos que tenemos. Eso sería el día miércoles 16 a 20 horas por plataforma Zoom, y para estar inscriptos tienen que comunicarse al celular 380-463-0444.